del Grupo Asesor Honorario. Buenos días, doctora. Gracias por recibirnos. Buenos días. Es un placer poder compartir con ustedes esta mañana. Bienvenida. Bueno, veníamos hace tiempo, ¿no?, hablando sobre qué era lo que se necesitaba estas familias que pedían el cambio de protocolo. ¿Qué se tomó en cuenta? ¿Qué tanto cambió en estos meses todos los informes que ustedes iban teniendo? Básicamente, primero, quiero agradecerte por justamente permitir decir eso. Nosotros venimos trabajando en este tema desde hace varios meses. Entonces, no es que haya habido tanto cambio recientemente, sino que simplemente en esta última actualización volvemos a puntualizar ese balance entre riesgo y beneficio de cómo realmente es mucho más riesgoso que los niños sigan sin su presencialidad plena y a su vez actualizamos la situación epidemiológica en nuestro país en estos meses, en la medida en que se fueron incorporando actividades y cómo seguíamos viendo que los niños estaban siempre al final de las cadenas de transmisión y todo eso permite entonces balancear ese riesgo-beneficio a favor de que pueda iniciarse la presencialidad plena. Y eso es algo en lo que venimos trabajando desde el grupo asesor y también desde la sociedad de pediatría desde hace meses. Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿verdad? La operativa claramente compete al sector de la educación y también al Ministerio de Salud Pública como órgano rector, pero estas recomendaciones basadas en las evidencias y en las experiencias de cómo está la situación y de cuál es el riesgo real de los niños, lo venimos transmitiendo hace un tiempo. ¿Qué se puso pujadas en la balanza de ambos lados? Por un lado, decís que claramente que no asista, que no recuperar la presencialidad para los niños no es un beneficio, sino todo lo contrario. ¿Y qué se puso de un lado y del otro de la balanza? Por un lado, el riesgo claramente de aumentar la transmisión por el virus, tanto en la comunidad como en las familias que concurran, eso por un lado, versus el riesgo de permanecer sin la presencialidad, que como ustedes habrán podido también leer en esos informes, ya hay bastantes comunicaciones que nos alertan sobre todo lo que hace, no solo en la interrupción del proceso educativo como tal, sino también en los riesgos en cuanto a trastornos alimentarios, trastornos de conducta, trastornos del sueño, dificultades en la implementación de la rutina familiar, todo el impacto que tiene el no poder estar trabajando normalmente un niño en su ámbito natural, todo eso hace que estemos alertando y que, bueno, como les decía, ya hace un tiempo venimos insistiendo en esa necesidad de que puedan retomar la presencialidad. Y con respecto al riesgo de la transmisión, ya se ha visto claramente, tanto en otros países como en el nuestro también, que la medida como tal de cierre de las clases presenciales no impactó en cuanto, no sirvió, digamos, para disminuir la transmisión en los países, sino que básicamente cuando hay casos en niños lo que hacen es reflejar lo que pasa en la circulación en la comunidad. Y por otro lado, en nuestro país también lo pudimos ver, como realmente, y hay curvas bien interesantes de la curva epidémica, como muestra que en la medida en que se fueron estableciendo las reaperturas, tanto primero de las escuelas rurales como después las urbanas, realmente no hubo un impacto de esos aumentos de la concurrencia de niños a centros educativos en la curva epidémica, y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Por otra parte, los niños que se contagian en general lo hacen a través de un adulto o una persona joven, pero mayores, y no en el ámbito educativo, sino que incluso cuando se contagian en el ámbito educativo ha sido a través de casos índices originados fuera. Entonces, también todo eso hace que sea importante considerarlo. Sí, de hecho ustedes señalan en el informe que los niños ubican fundamentalmente en el final de las cadenas, lo que orienta a que no juegan un rol importante en la transmisión de la enfermedad, ¿no? Exacto, siempre una precisión, ¿verdad? Estamos hablando, todos esos datos básicamente nos hablan de niños menores de 12 años, algunos dicen de 10, pero básicamente los niños pequeños. Ya por arriba de esa edad, adolescentes ya tienen otro riesgo más similar al del adulto, ¿verdad? Y no quiere decir que el riesgo sea cero, nunca va a ser cero. Niños que se infecten, obviamente hay, habitualmente cuando se infectan lo hacen en forma más leve, no ha habido hasta el momento niños internados con complicaciones en Uruguay, pero de todos modos volvemos a insistir en la salud, hay que considerarla como un todo, ¿verdad? Una salud integral. Y dentro de esa salud, la salud mental, los beneficios de poder asistir a la escuela, digamos, tienen que estar siendo siempre contrarrestados contra ese otro riesgo de la diseminación de la enfermedad que como ya insistimos, no ha sido a través de los niños, ni ha sido mucho menos a través de los centros educativos. Bien, doctora, y en base a esto que está diciendo, que también se dijo ayer, ¿qué informes tenían también para contrarrestar? Por un lado, las evidencias de lo que se pensaba al principio, que los niños se enfermaban más, contagiaban mucho, después eso fue cambiando, pero por otro lado, también van pasando los meses o el encierro de los niños o el quedar a cargo de otras personas o acompañar a sus padres a trabajar, al final quizás estaban más tiempo en la calle o en otros ámbitos que en la propia institución educativa, perder además ese vínculo con las maestras, con los compañeros, con la educación misma, pero también se ha hablado mucho en este tiempo del aumento de violencia familiar y otras situaciones. ¿Ahí qué informes manejaron? Ahí nos hemos referido, por un lado, a lo que son las evidencias e informes comunicados en otros países que ya habían transcurrido previamente por nosotros en la pandemia, y también a todo lo que es la experiencia y comunicaciones de actores locales, básicamente docentes de la cátedra de psiquiatría, de otros lugares, que nos están mostrando justamente cómo los niños han sufrido este impacto de la pandemia y vemos desde trastornos, como decíamos, de conducta, todo eso que tú enumerabas muy bien, cómo se ven afectados también el sueño de los niños, cómo realmente, y fíjense, si nosotros como adultos es difícil que manejemos la incertidumbre que nos produce la situación de pandemia, en ellos también, el temor a enfermarse, que también hay que trabajarlo y que por eso es tan importante entonces poder conocer cuál es la situación real de riesgo. Entonces, todo eso hace que muchas veces, a su vez, cuando los niños no podían concurrir a la escuela, se veían obligados a quedarse con un cuidador que de repente tenía más riesgo de enfermar que en otras situaciones, por ejemplo, los abuelos, etc. Entonces, realmente los papás saben bien todo lo que trastorna la dinámica familiar, el hecho de tener horarios diferenciales o de tener que estar viendo quién cuida a los niños, o sea que realmente no es menor y esto se está demostrando en todo el mundo, ¿verdad? Pujadas, buen día. Le pregunto por un informe que divulgaron los medios de comunicación que en algún sentido va en sentido opuesto de las evidencias que maneja el grupo asesor científico. Ese informe es un informe del Ministerio de Salud de Israel que dice que si bien los niños, como usted decía, no tienen en general síntomas graves y cursan la infección de una manera más leve y sin complicaciones, por otro sentido, ese informe israelí sostenía que son más propensos a infectarse y a ser contagiadores generales, a expandir la pandemia. ¿Lo vieron? ¿Lo conocen? No sé, es un informe que se sale de lo habitual, hay otros informes que lo contradicen. Sí, ese informe que es bien interesante analizarlo, nosotros lo consideramos ya para lo que fue la comunicación de nuestro informe de agosto, en el que hablábamos sobre el aumento de la presencialidad, porque es una experiencia bien interesante, como decíamos, no es que nunca podamos afirmar que los niños contagien en forma nula, ¿verdad? Pero la experiencia de Israel fue bien distinta porque ahí, primero, si ustedes leen el informe, las edades en las que se empezó a dar, en Israel les pasó que ellos cuando aumentaron la presencialidad, cuando abrieron, digamos, que coincidió con todas las aperturas de todas las actividades, por otro lado, tuvieron un brote y tuvieron que retroceder, digamos, con sus medidas, y esto se debió en parte a que tenían mucho más densidad de población, mucho más hacinamiento en los lugares donde se comunicó que empezaron los brotes, se demostró que ellos estaban pasando por el verano, no se cumplieron adecuadamente las medidas de prevención de la enfermedad, básicamente, sobre todo el distanciamiento físico y lo que fue el uso de mascarillas, porque hacía calor y no lo usaban, y también les costó identificar inicialmente, hay muchísimos reportes al respecto, de que les costó identificar los casos y establecer ese rastreo que tan exhaustivamente estamos haciendo en Uruguay para poder cortar las cadenas de transmisión. O sea que la situación sí está descrita y pasó, pero esto no quiere decir, no contrarresta, digamos, todas las otras evidencias y comunicaciones exhaustivas que han hecho tanto la comunidad europea en los diferentes países, desde Asia, la experiencia de Corea, la experiencia mismo de China, de Estados Unidos, que realmente como conclusión o como un poquito, digamos, de recomendación, desde ese sentido, es que si nosotros logramos mantener medidas de prevención de la diseminación de la enfermedad, y sobre todo evitamos lo que son convivencias prolongadas, por ejemplo, los campamentos, también en Georgia hubo una comunicación de que a través de un campamento escolar hubo un brote, pero eso es porque pasan muchas más horas compartiendo espacios sin las medidas adecuadas de protección, obviamente como pasa en un campamento o compartir lugares muy cercanos, entonces está bien establecido ese riesgo. Y por otro lado, todas las comunicaciones que recibimos, como les decía, de experiencias y encuestas que se han hecho en Europa, España, Francia, Finlandia, han demostrado, ellos incluso en una situación epidemiológica mucho más complicada que la de Uruguay, han demostrado como no tuvieron un aumento significativo de brotes escolares que hiciera que tuvieran que cerrar las escuelas otra vez, aún en esta situación. Y Pujadas, y en contrapartida, han recibido por parte de pediatras que estuvieron en consulta en estos últimos meses, se percibió un aumento de algún caso problemático, de violencia, de aislamiento, de problemas de sociabilización, de alimentación. Usted enumeraba recién un montón de aspectos que se ponderaron al momento de decidir retomar la presencialidad. ¿Qué pasó en estos meses con los niños en las consultas? Es muy curioso y hay varios aspectos a comentar en ese sentido. Por un lado, se están llevando a cabo investigaciones, obviamente esto está en un proceso y todos vamos siguiendo ese proceso y aprendiendo, pero lo que sí vemos es un aumento significativo, por ejemplo, de lo que es, como les decía, las consultas y los colegas psiquiatras sobre todo nos comunican, todo lo que hace a los trastornos de ansiedad, de conducta, de trastornos del sueño, como les decía, que han aumentado. Por otro lado, los trastornos alimentarios, en ambos sentidos, pero sobre todo con problemas de obesidad, con los meses en que también se interrumpieron además las actividades deportivas, realmente se ha visto un problema muy serio en ese sentido y niños obesos, lo vemos los pediatras en la consulta. Y también, por otro lado, es cierto que no todo es tan negativo en esta pandemia. El hecho de que usáramos tapabocas, de que tuviéramos distanciamiento físico, trajo aparejado a que no hubiera prácticamente problema con las infecciones respiratorias por los otros virus, no coronavirus, porque este año bajaron significativamente las internaciones en los cuidados intensivos pediátricos, que todos los años tenemos el pico del virus inicia respiratorio, por ejemplo, las bronceolitis. Bueno, este año realmente en ese sentido vimos que no hubo infecciones respiratorias de forma significativa como otros años. O sea que eso también hay que decirlo. Pero sobre todo lo que hace a la salud mental, como decíamos, y a la obesidad, es lo que está preocupando al colectivo pediátrico. Pujadas, usted ha dicho varias veces que desde el GACH se venía insistiendo ya en la necesidad de aumentar la presencialidad. De hecho, yo recuerdo, creo que fue la primera conferencia que dio el grupo en el mes de mayo, donde Radí dijo explícitamente que no estaban claros cuáles eran los beneficios y los riesgos de suspender las clases, pero sí estaba muy claro cuáles eran las consecuencias de mantener las clases cerradas. De todos modos, en el informe de agosto, que sí es cierto que el GACH recomienda aumentar la presencialidad, mantienen la condición de ese metro y medio de distancia que nos dio tanto de que hablar en estos días. Y de hecho, en este informe nuevo, ahí sí se deja, digamos, blanco sobre negro que esa condición se puede flexibilizar. ¿Hacía falta esto entonces para que tanto el Ministerio de Salud Pública como desde la ANEP se diera el paso para poder aumentar la presencialidad? Yo no me atrevería a decir que hacía falta esto. Yo creo que hay que contextuar esto. Nosotros somos científicos y como tales nos vemos obligados a manejarnos con evidencias o experiencias o información, digamos, sustentable. Acá se trata de manejar riesgos y eso también lo hemos dicho desde el principio. Porque creo que se centró exclusivamente o se le hizo demasiado énfasis a lo de los metros cuando en realidad el conjunto de medidas era otro. O sea, en su conjunto es lo que había que tener en cuenta. Y nosotros bien lo decíamos, siempre hay que, en el manejo de riesgos, balancear esto que hablábamos de los beneficios versus los riesgos de que los niños no estuvieran en la presencialidad plena. Y en ese sentido, había que ingeniárselas para poder, si no teníamos una de las medidas, el 100%, como podía ser lo de los 2 metros o 1,5, bueno, se podía aceptar que se bajara, pero que a su vez se aumentara la ventilación, por ejemplo, se aumentara el uso de máscaras. Muchos de nuestros pacientes, por ejemplo, nos dicen que no usan la máscara en la escuela, etc. O sea que realmente creo que tal vez lo que faltaba o que fuimos como avanzando en los meses entre todos los... porque creo que estamos todos en la misma sintonía. a autoridades, padres, nosotros en el grupo asesor, en la sociedad de pediatría, pero también hay que ser conscientes de que hay todavía un margen de temor a que los niños se contagien, y eso también lo transmiten a veces padres o funcionarios de la educación, y hay que trabajar en base a lo que es mostrar la información y evidencias para poder bajar ese miedo de que realmente los contagios en la escuela son poco probables, son bajos, no van a hacer cero, pero hay que avanzar en ese sentido. Y creo que en ese contexto la distancia es un elemento más, pero no es la única. Bien, doctora, me queda una duda con respecto a esto, porque estábamos hablando desde mayo, después hablamos en agosto, y que la distancia, si bien es importante, es una de las medidas, pero si se refuerzan también las otras medidas, se podría entonces haber hecho la presencialidad antes, teniendo la ventilación, la higiene de manos, el uso de tapabocas y todo lo que estaba explicando. Sin embargo, esto se fue retrasando y estamos en noviembre, las clases terminan en un mes, en un año súper difícil. ¿Por qué recién ahora se logra entonces hablar de la presencialidad? Y si además esto viene de repente, recién lo decías, las autoridades también están preocupadas si contagian o no. Muchos lo que dicen es, nosotros en realidad podemos un metro, un metro y medio, pero no tenemos auxiliares de limpieza. Entonces ahí es una de las situaciones, de los puntos básicos, donde tenés que arrancar para tener la presencialidad. ¿Eso ha pasado y eso puede seguir pasando y entonces no todas las escuelas van a tener presencialidad? Esa pregunta no la puedo responder yo, ¿verdad? La tiene que responder la educación. Deben haber hecho llegar, me imagino, una cantidad de... Claro, creo que hay que seguir insistiendo, por más que parezca llover sobre mojado, pero sobre esto de la gestión del riesgo y que requiere un ingenio y que cada centro pueda implementarlo. Porque creo que lo que tenemos que seguir trabajando en difundir, es en esto que yo insisto mucho, en el balance de riesgo-beneficio, porque también sigue habiendo, como les digo, y más allá de las expresiones que a veces se ven y que ustedes transmiten también en la prensa, sigue habiendo cierto temor, que a veces es fundado y a veces no, en cuanto al riesgo que puede haber yendo a la escuela a los niños. Entonces me parece que se trata de seguir insistiendo, conociendo todas las medidas que hay que tomar, conociendo ese balance de riesgo-beneficio y sabiendo que no se va a tratar de única medida, si son un metro y medio o uno, no hay que hipertrofiar, digamos, solo eso. Y por supuesto que es todo un desafío para la educación en su conjunto, el poder implementar en cada centro, teniendo en cuenta eso, como tú decías, bueno, si hay auxiliar, si hay material de limpieza, si hay posibilidades de ventilación, son muy diferentes los diferentes lugares, digamos, para implementar todo esto. Pero creo que en la base tiene que estar ese concepto de cuál es el riesgo y cuál es el beneficio. Doctora, usted decía recién que justamente, que la manera de poder achicar esta distancia es manejar otras variables como la ventilación, el tapabocas. ¿Hay una resistencia a usar el tapabocas en niños? Lo he visto muchas veces en gente que se queja, los niños no, en fin. Dado que ahora es una de las medidas que hay que tomar justamente para ganar en presencialidad, ¿cree que está claro eso, que hay mucha resistencia? En realidad, si bien no lo hemos medido científicamente, creo que es parte también de la educación que tenemos que transmitirle a nuestros niños. Hay todo tipo de situaciones. Inicialmente había mucha novelería con tapabocas, con dibujos de superhéroes o, bueno, de animales, etc. Pero creo que es parte de lo que tenemos que transmitirle y manejar también con ellos. Todos hablamos de la pandemia de coronavirus con nuestros niños. Todos podemos acompañarlos en ese proceso. Y cuando ellos entienden o realmente sienten por qué es importante, lo usan. No son de los que menos adhieren al tapabocas, realmente. Por supuesto que también es bien claro que hay edades, por debajo de tres está contraindicado, por debajo de tres años, por arriba de los seis, como se va a exigir, como escuchábamos a Robert Silva ayer, es importante considerar que siempre va a haber algún grado, algunas patologías, algunos niños específicamente que no lo pueden utilizar, pero son la minoría. Y realmente creo que todo pasa también por una adecuada comunicación y educación y ahí logramos adherencia. Está claro que todo esto que venimos hablando es para los menores de 12 años. Ahí la cuenta del GACH le da que cierra mejor aumentar la presencialidad que los eventuales riesgos de contagios que puede haber allí. ¿Qué les da la cuenta para los mayores de 12 años, para quienes están, por ejemplo, en secundaria? Ahí en realidad, como decimos, si bien no es blanco y negro, pero hay que considerar que ahí sí el riesgo de transmisión de la enfermedad es un poco mayor, es más parecido, de hecho, a la edad adulta. Y de hecho, lo que estamos promoviendo en estos momentos en que insistimos en que no haya reuniones extensas, que no haya aglomeraciones, parte de eso va destinado a nuestros jóvenes. Pero también debemos que ser conscientes del daño y de toda la problemática que trae para los jóvenes el no estar concurriendo en forma plena, ¿verdad? O sea que también en ese sentido hace falta o hay que ingeniárselas de manera de poder implementar en los distintos centros que vayan, pero teniendo en cuenta que acá el riesgo es diferente y también que nuestros jóvenes son un grupo que muchas veces pueden ser asintomáticos y ahí sí, de todos modos, transmitir. Pero creo que, bueno, hay que seguir trabajando. Esto vamos aprendiendo todos con las evidencias y, por otro lado, también vamos viendo cuál es la situación y cómo se mantiene la situación epidemiológica, que obviamente va a estar condicionando también todas estas medidas. Doctora, ¿cómo viene analizando el GATS, la vacuna, justamente contra el coronavirus? Y realmente uno piensa y dice, bueno, cuando esté la vacuna ya está todo. ¿Está todo realmente? Bueno, es bien importante considerar que, primero que nada, todavía falta para que podamos decir, tenemos una vacuna que ya podemos aplicarla. Por otro lado, como tú bien dices, no es que vaya a solucionar todo la vacuna, seguimos manejando un grado de incertidumbre allí y, mientras tanto, tenemos que ser bien conscientes que nuestras herramientas siguen siendo el distanciamiento físico, el tapabocas, el evitar aglomeraciones, nuestra conducta, básicamente. Y, por otro lado, hay novedades, sí, en vacunas. Ustedes habrán escuchado que han salido a la prensa información sobre algunas vacunas que ya están más avanzadas, en la fase 3 y superando las fases clínicas, pero todavía falta para que podamos saber, se está trabajando con cuáles serían los grupos objetivos de la vacuna, se está trabajando para conocer bien los márgenes de seguridad y de efectividad de las vacunas. O sea que todavía estamos, digamos, en un proceso que falta para poder decir, tenemos vacuna. Doctora Mónica Pujadas, muchísimas gracias por acompañarnos. Un disgusto es mío y quedo a las órdenes. Gracias. Muchas gracias y por todo el trabajo, además, ¿no? Recordemos que es un grupo...